Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos sobre Trump y su brigada de desinformación fracasa, el público puede ser cada vez más inmune a la desinformación política, la ola roja no fue la única ausencia notoria el día de las elecciones, la llamada ola creciente de desinformación política detectada por expertos, periodistas en medios tan variados como Associated Press y The Guardian y estadistas como Barack Obama no lograron llegar a la orilla, según los investigadores de la desinformación que hablaron con el New York Times, los artistas de la desinformación de los cuales hay muchos no lograron convencer a muchos del proceso electoral que está amañado y corrupto, no fue por falta de intentos, como señala el Times, el activista conservador Charlie Scribd pidió el arresto de los trabajadores electorales de Phoenix por romper las máquinas de votación alegando que los cortes fueron deliberados, Donald Trump expresó sospechas similares en su True Social, el día antes de las elecciones, Reuters informó que el oligarca ruso Jane Gennie Prykosh admitió que había interferido en las elecciones estadounidenses y tenía la intención de hacerlo nuevamente, ¿qué podemos decir del pobre desempeño de la desinformación en el 2022? La participación fue muy alta, casi igualando a la de las últimas elecciones intermedias, lo que no sería el caso si un gran número de votantes pensara que el proceso es una farsa y evita las urnas. ¿Ha mejorado las empresas de redes sociales para diluir la desinformación? ¿Se han vuelto sabios los votantes con la desinformación? ¿O hemos estado exagerando los efectos de la desinformación desde las elecciones 2016? Probablemente sea un poco de cada uno. En un artículo de fines del 2019, David Kraft, profesor de medios y asuntos públicos de la Universidad de George Washington, fue contra la corriente al minimizar los efectos de la desinformación rusa en las elecciones del 2016. La desinformación merece nuestra atención, concluyó Kraft, pero no nuestra obsesión y que los esfuerzos rusos en 2016 habían sido un fracaso. Generar interacciones en las redes sociales es fácil, movilizar a activistas y persuadir a los votantes es difícil, escribió. En un pasaje entretenido, Kraft ilustra lo absurdo de piratear las mentes del electorado con propaganda digital. Si las técnicas de orientación psicométricas de las redes sociales son tan efectivas, seguramente ese tipo de técnicas se utilizarían para inducir con éxito a los consumidores a, por ejemplo, comprar membresías en el gimnasio. Pero no lo son entonces, ¿por qué creer que esa orientación podría inclinar las elecciones federales? ¿Qué se realizan cada dos años y, por lo tanto, son difíciles de referir? ¿Pero no con las membresías de gimnasio que se pueden pulir constantemente? Continuando con su artículo, Kraft señala que la desinformación y la propaganda han sido tradicionalmente atenuadas por el hecho de que Estados Unidos nunca ha tenido un público bien informado. Si el público no presta atención adecuada a la verdad, deberemos preocuparnos tanto por su exposición a la desinformación. Hablando de desinformación en el contexto actual, Kraft encuentra buenas noticias. Los votantes en masa no compraron lo que vendía Charles Grip y compañía. Si los republicanos deciden que la desinformación masiva es una desventaja electoral, es un paso para que el país vuelva a ser gobernable, dijo en una entrevista. Todavía es demasiado pronto para saber qué narrativas compartidas surgirán de esta elección, particularmente dentro de la red del partido republicano. Otras explicaciones para el fracaso de la desinformación en el 2022 incluye el amordazamiento del mentiroso en serie de Trump. Anteriormente podría difundir desde la Casa Blanca y Twitter. En esta elección, su mensaje fue silenciado por sus provisiones de las principales redes sociales y por el descuido de la prensa, que otorga a los presidentes, no a los civiles, una cobertura de saturación de todos sus pensamientos. También podría ser que el público votante, al que nunca se le ha dado evidencia vinculante de una elección robada, se ha aburrido de las ideas conspirativas promovidas por gente como Trump y sus partidarios que venden almohadas, como sugiere esta historia del Washington Post. Las personas tienen suficiente caos en su vida con COVID, inflación, aumento de las delincuencias, despidos y una recesión inminente, todo lo cual puede documentarse. A diferencia de las mentiras de fraude electoral, el proceso de aprendizaje social parece haber convencido a la mayoría de las personas a prestar más atención a los peligros reales que los imaginarios. Nada de esto sugiere que estuviéramos fuera del bloque de la desinformación todavía. Durante mucho tiempo he argumentado que el peligro de la información errónea y la desinformación no es que cambie directamente muchos votos, es que convencerá a las élites políticas de que pueden gobernar como si nadie estuviera mirando, dice Kraft. Aproximadamente la mitad de los 370 candidatos que habían defendido sus nociones sobre una elección presidencial robada ganaron el cargo el martes, según un informe del Centro para el Progreso Americano, publicado antes de las elecciones. La desinformación puede cambiar y empeorar en el periodo post-electoral, como vimos tras la derrota de Donald Trump en el 2020. Donald Trump, por su parte, está haciendo todo lo posible para que la desinformación post-electoral sea peor que la variedad pre-electoral. En una publicación del viernes de True Social, instó a sus seguidores a que lo ayuden a detener la trampa muy obvia de los demócratas para que los republicanos puedan tomar el Senado. Buen intento Donald Trump. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que un público que no creyó en sus mentiras electorales de 2020 acepten sus mentiras de 2022? Entre otras noticias, Mark Kelly vence a Black Master en Arizona, dejando a los demócratas a un escaño de ocupar el Senado. El senador demócrata titular Mark Kelly derrotó al retador republicano Black Master en Arizona, aumentando la esperanza demócrata de aferrarse al Senado. Con el 83% de los votos contados, Associated Press convocó la carrera del viernes por la noche para Kelly, un veterano de combate de marina, astronauta retirado de la NASA y esposo de la ex representante Gabby Griffith, demócrata por Arizona. Supera a Master, un capitalista de riesgo antiprogresista de 36 años, por un margen insuperable de 52% a 46. Junto con la vecina Nevada, Arizona fue uno de los dos estados de campo de batalla donde el resultado del Senado permaneció en el aire mucho después del día de las elecciones, ya que los funcionarios contaron hasta el último lote de votos para determinar el ganador. Ambos partidos ahora esperan ansiosos los resultados del estado plateado, donde la demócrata titular, la senadora Catherine Cortés Master, está enfrentada a una reñida contienda con el retador republicano Adam Laxas, aunque Laxas ha liderado por poco durante gran parte de la semana. Los análisis predicen que su portafuego rural finalmente no será lo suficientemente fuerte como para resistir la ventaja de 2 a 1 de Cortés Master, entre las decenas de miles de votantes por correo de última hora de adentro y alrededor Las Vegas y Reno, cuyas boletas se cuentan en último lugar. La carrera de Nevada podría ser convocada durante el fin de semana. Una tercera carrera clave por el Senado, la contienda entre el senador demócrata Rafael Warnock y el ex estrella de fútbol, Helge Walker, en Georgia, se dirige a una segunda vuelta el 6 de diciembre. Ninguno de los candidatos obtuvieron el 50% de los votos necesarios para ganar por completo. Pero la victoria crucial de Kelly en Arizona le da a los demócratas 49 escaños en el Senado. Nevada lo haría el 50%. Eso significa que si Cortés Masto vence a Laxas, un resultado que parece cada vez más probable, con cada nuevo lote de votos por correo de tendencia demócrata, los demócratas mantendrían el control del Senado, independientemente de lo que suceda en la candidatura de Georgia, ya que en un Senado dividido 50-50, la vicepresidenta Cámara Harris emite el voto de desempate. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!